bienvenido de nuevo al canal y como están viendo hoy por primera vez con diamantes reales con dinero de nuestra bolsa vamos a sacar la look royal de la mp40 es el mp4 en un suculento y un presidio como dije con dinero de mi cartera bueno más bien dicho de cartera de altonics y jay porque son los diamantes que saque en el video pasado y diamantes 10.000 malditos diamantes pero bueno lo que vale es que vamos a cada look royal no? porque nunca la hemos sacado en el canal la sacamos un disque gratis con ese clickbait dime que estas orgulloso chifu pero ahora va real veamos si garena no nos va a estafar con esos diamantes y ese mp40 que la quiero ya mis manos para matar a todos en la cabeza pero bueno amigos si les gusta este tipo de videos gastando diamantes a lo menso dejen su like ok? suscríbanse ok? y dejen su like no vamos a darle 5 tiros de jale asi a emocionarnos de volar ahi va ahi va vaya estafa vaya estafa vaya estafa el segundo vamos por el segundo ahi orale 1 1 bola no no dame un cargamino o no dame otro 5 tiros no 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 si ya he perdido cracks tenemos 5 mules bolas y ningun mules pergamino ya valió que acabamos de darle otra vez dame! dame esos pergaminos! ahi! no! no! no puede ser ni uno! no puede ser que ni uno! vamos a volver a darle ay! no! no! no 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 puede ser no no por qué por qué por qué Por qué vamos con nosotros ya creo que ya creo que definitivamente nos van a estafar vamos a ser estafados, vamos a darle de nuevo uno por favor de parrido uno no porque esta es un mujerero uno ahi esta ah no otro otro no de parrido ya tenemos 6 pelotas esas amarillas y un pergamino vamos por más otro 5 no no puede ser no puede ser no puede ser muy grande venga chinden vamos por otros 5 giros ay no no otra vez ahi no 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 que mugrero que mugrero que mugrero 5 giros se estan acabando ahi no 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 oh si no no uy quede estafado amigos vamos a comprar dos porque miren esta tiene daño y rango esta tiene daño y precisión esta tiene velocidad de disparo y cargador pues vale vamos a cambiar por esta damela uff uff que bonita uy que bonita rojita ok y azul uuuu uff 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 que bonita uff que bonita ya tenemos el arma azul ahora vamos a jugar una partida con el arma y demostrar que somos los mas caps vamos 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 con todo con mp40 es una mochila no quiero una mochila quiero la mp40 bueno no amigos la conseguimos aquí la tenemos al fin la mp40 casi me mata con la pinche mina eres mio crack miralo adios orale pa abajo o no crack me curo excelente casi me mata ay 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 a punto de morir cracks la libramos por un pelito venga si hombre que buena mina eh ya sabía vamos metes chees donde esta la zona cracks miralo muertisimo vamonos vamonos vamos a que lootealo antes de que venga la chesa corre 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 nos metimos la zona para afuera rapidín no hay nada más de enfrentando acá venga quedan dos quedan dos es nuestra es nuestra partida que mira traía uy por cuatro vamonos vamos aquí en un buen punto vamos a que esperar que no lleguen por el otro lado que no sea vamos a que esperar que no lleguen por el otro lado donde estarás crack me están temblando las manos cracks me están temblando las manos cracks tienes que venir para acá papá tienes que venir para acá papá vámonos dónde está exactamente míralo hombre está ahí lejos vengase pa vengase paps aquí lo esperamos paps piquitipi 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 ah shit no te voy a matar no te voy a matar voy a esperarte tenerte de frente para matarte con el mp40 si me mata si me mata voy a llorar venga si vengase y vengase 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 y vengase ¿Esto es nuestro? ¡Nuestro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muerto! ¡Con MP40! ¡Venga! ¡Qué buena MP40! ¡Lo maté bien rápido! ¡Uff! ¡Gracias!